Supersticiones, nunca leo cosas de historietas, leyendas o mitos Una vieja dijo que endo está maldito y la J dice que es mentira Un asesino no piensa en los muertos ni se acuesta sintiendo los gritos Yo de chamaquito me encerraba dentro de un gran mundo tibio Porque la sombra del closet solo hablaba del suicidio Nunca contesté porque mi abuelo me contó sobre las trampas, los demonios y los anzuelos Hay algo debajo de mi cama y me desvelo Por eso desde aquel entonces siempre duermo con los matres en el suelo Soñando despierto me pregunto que tendrá desierto Hay personas con poder de transportar los muertos Pa' que los panas que no han vuelto Miren en vivo mi primer concierto Mi primer concierto, mi primer concierto Miren en vivo mi primer concierto Será verdad que moriré Y subiré sin alas al cielo amorado Mi alma vagará sin descansar poder Y seré un alma en pena que en la oscuridad Lo que sí sea real que el infierno veré Si no confieso mi pecado mortal No te fueron a parar No te dijeron que jamás solo me iban a dejar No me puedes contestar, si existe quien Que venga pronto necesito conversar Nada se detiene, todo anda mal Cae la noche y le teme a la soledad Y a la oscuridad Y a la oscuridad Pensamiento erróneo de un cerebro enfermo ¿Quién habló de reencarnar? Te abandonó la opción de los cielos y el infierno En ocasiones siento cosas dentro de mi casa Como sombras, ruidos y reflejos Siempre pregunté qué pasaría Si llamo la muerte siete veces de frente al espejo A veces pienso tanto que me puedo confundir Será verdad que hay gente que presiente cosas antes de morir Si hay algo de lo que yo tengo claro Es que todos vivimos bajo esta duda Realmente habrán otros seres con vida en el universo ¿Qué significa la luna cuando alumbre el triángulo de las bermudas? Buscando el sueño Me acuesto en la cama, he vuelto a ir y me pongo a pensar Si algún día me decido por hostal Tratar de renunciarle a la vida Podré llegar al cielo perdonada y sin pecar Un pastor me dijo, imposible hijo Agárrate de Dios, mantén la fe y camina fijo Desde que hablo directo con ella No tengo intermediario y me quité del cuello el crucifijo Será verdad que moriré Y subiré sin alas al cielo a morar Mi alma vagará sin descansar poder Y seré un alma en pena que en la oscuridad Yo sé si sea real que el infierno veré Si no confieso en un pecado mortal No me fueron a parar Los que dijeron que jamás solo me iban a dejar ¿Quién me puede contestar? Si existe quien que venga pronto Necesito conversar, nada se debía